Vamos a hablar con un trabajador de Hacíndar en Villa Constitución. Él lleva más de 20 años en la empresa. Además, integra la comisión interna de la UOM, obviamente en la fábrica. Cristian, ¿cómo estás? Cristian Míguez es el nombre de nuestro entrevistado. ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, Nancy. Buen día, equipo y la audiencia de redes. Pero qué buena voz que tenés, che. Tengo demasiado tabaco encima ya. Ah, entonces, si es por tabaco, no te voy a felicitar por la voz, entonces. Pensé que era de nacimiento. Bueno, Cristian, vamos a los papeles. A ver, contale un poco a la gente, ¿qué hace Hacíndar? ¿Qué vende Hacíndar? Ah, lo que produce Hacíndar. Claro que vende. Todo hierro de construcción en otras localizaciones. Perfiles, tejido, alambre, clavo, electrodo. ¿Quiénes son los consumidores de Hacíndar? Claro. ¿Los consumidores de Hacíndar son, ponele, en un 60% la construcción? No te podría bien identificar porcentualmente, pero sí. O sea, la construcción es lo que mayoritariamente mueve la producción de Hacíndar, es el hierro de construcción, así como también toda la parte de hierro para bulonería, industria automotriz, agrícola, alambre para el campo. Es muy diverso, el acero es muy ductil igual. Exacto. Por ahí acá se arma la materia prima para otras industrias, y bueno, así como... Pero es fundacional, o sea, digamos, el hierro es la materia prima, ya sea para otros elementos, por ejemplo, las latas para... la lata de tomate sale de ahí. No, eso es siderar que hace toda la parte de estapa. Ahí está, eso es falata. Nosotros es hierro, pero es largo, digamos. Exactamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la construcción, todo lo que tiene que ver con justamente materia prima para otros elementos de otras empresas, etc., sale de Hacíndar. Muy bien. ¿Empleados en total, más o menos? Y de WOM somos 1.200 en personal propio y 1.100 tercerizados. Y a eso agrega fuera de convenio y a CINRA, o sea, es un buen número de empleados acá en Villa Constitución. Ahí en Villa Constitución. A esto que tiene suma... la planta que está en San Luis, la que está en Matán, San Rosario, en San Nicolás. ¿Cuál pararon? ¿Pararon todas o solo Constitución? El anuncio es que paralizan todas las plantas. Ese es el anuncio. Nosotros a hoy... ¿Pero a ustedes les habían avisado antes o se enteraron por el comunicado o como me enteré yo? Así nos enteramos de la fecha donde programaba la parada, lo que sí, obviamente, ya se venía viendo desde finales del año pasado, la caída en cuanto a la demanda de acero, que eso llevó a que algunos turnos que estaban trabajando 7 días, 24 horas, con 4 turnos de trabajo, bajaron a 3 turnos. Y bueno, se fue profundizando de noviembre a esta parte. Así que, nada, ahora vienen con este comunicado, que no hubo un comunicado formal a la organización gremial. Y bueno, ayer nos desayunamos con esa noticia. Bueno, recién hoy a la tarde vamos a estar teniendo una reunión más concreta y real con la empresa para ver cuál es la proyección y cuáles serían los planes que ellos tienen. Perfecto. A ver, para que tengamos claro, si a vos te paran la fábrica un mes, igual ustedes siguen recibiendo el sueldo, ¿no? Actualmente nosotros no tenemos ningún acuerdo de suspensiones, así como salió el comunicado también, le fueron comunicando a trabajadores que todavía tenían saldo de vacaciones, que la consuman en ese periodo. O sea, te dan vacaciones compulsivas, porque bueno, no podés elegir en qué momento del año te podés ir, sino que tenés que tomar las vacaciones, lo que te corresponda de vacaciones, en este mes que va a estar parado, que se supone que es todo el mes de marzo. Y al que ya se tomó las vacaciones y no tiene días, ¿qué pasa? Y de ahí, si te quedan saldo, se consumen, si no, lo que plantearon en el comunicado era que iban a dar algunos cursos de capacitación, de seguridad y demás. Pero bueno, lo más concreto de todo eso lo vamos a tener después de la reunión oficial que tengamos, espero, porque se vienen manejando medio de forma desprolija con algunas situaciones, con todo lo que es la organización premier. Ahora, la pregunta es la siguiente, Cristian. ¿Afecta, digamos, o sea, ya sé, imagínate que a la empresa no le debe, resulta gracioso tener que parar la planta o todas las plantas, porque digo, a ver, ellos necesitan que ustedes estén trabajando y que produzcan acero y que el acero se venda, para ellos ganar más plata, esto está clarísimo, digo, o sea. Está más que claro. Bueno, entonces, es evidente que la situación hace que ellos crean que es más barato o pierden menos plata, para decirlo de alguna manera, parar la planta, porque por ende no van a gastar tanta energía, digo, ¿no? ¿No? ¿Ustedes trabajan con hornos, me imagino? Sí, obviamente, acá, o sea, consumo de energía eléctrica y de gas que tenemos acá es enorme, eso no cabe en duda. También está la posición de mediatizar todo esto de parte de la misma empresa, que pone a las claras que la paralización de la obra pública no solo se está llevando puesto a los puestos de trabajo de los trabajadores de la construcción, sino que, indefectiblemente, termina impactando la industria. Obviamente. En lo particular, o sea, nosotros ya venimos teniendo afectación, así como te comentaba, el año pasado veníamos con cuatro turnos de trabajo, el hecho de bajar de turnicidades nos terminó llevando a que no se renueven contratos a plazo fijo que estaban. Ah, la típica. O sea, digamos... En plantas son más de 100 trabajadores que quedaron afuera. ¿Cuántos? En plantas ya son más de 100 trabajadores que estaban. Es un 10% de los que vos estabas hablando, más o menos un 10%. Sí, sí. Está, y de los tercerizados o... De los tercerizados, lo mismo, a plazo fijo se fueron dando de baja. Bueno, vienen con una posición bastante compulsiva en cuanto a retiros voluntarios y demás, donde hay compañeros que han optado por esa opción. Bueno, o sea, es parte de lo que venimos padeciendo. Obviamente. Queda clarísimo. Bueno, y obviamente ustedes están esperando que se tome todo este mes, y cómo, en qué condiciones retoman la actividad en abril, chicos. A ver si les queda claro. ¿Saben la sensación de que te tiembla el piso donde estás parado? Cuando la empresa a la que vos vas todos los días a laburar te dice cerramos un mes. Yo entiendo. Es así, Indar. Cerrar definitivamente no va a cerrar, ni nada por el estilo. Pero, digamos, la sensación horrible que tenés. ¿Con qué ganas te vas a tomar las vacaciones? Digo, nada. Para ponerlos un poquitito en la piel, obviamente. No solo de Cristian, que está del otro lado y que es uno de los representantes de la Comisión Interna de la UOM, sino de todos sus compañeros, ¿no? Así que, además está decir, desde acá nuestra solidaridad. Esperemos a ver cómo reacciona o no el mercado. Porque ahora no tenemos que esperar nada más de nadie. Así que esperemos que el mercado reaccione, Cristian. Bueno, Nancy, ahí voy a disentir con vos. Pero yo lo estoy diciendo. No tenemos nada que esperar del mercado. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a plantear posiciones concretas en cuanto a cuál es el proyecto del país que realmente queremos. Porque este no es el país que queremos. Bueno, queremos un país desindustrializado y de ver de qué pensamos vivir dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Ahora, tengo una pregunta. A ver, con esto que vos me estás diciendo, a mí me queda clarísimo que vos a mi ley no lo votaste. Pero me imagino que un montón de gente que hoy va a ser suspendida, lo votó. Sí, sí, sí. En tu propia empresa. No cabe duda, sí, sí. Obviamente. Yo cuando te dije el mercado lo dije en términos irónicos, ¿no? Obviamente. Viendo la contestación que te pueden dar del gobierno. Viste que ellos no se meten en nada. Es el mercado el que va para un lado o para el otro. Ahora, ¿tenés compañeros a los que vos seguramente intentaste convencerlos de que no voten a mi ley? Que hoy te miran y bajan la cabeza. A ver, aquellos que votaron a mi ley, no muchos, al menos, por lo menos, lo que yo fui hablando era porque estaban convencidos, porque se consideran libertarios. Muchos lo plantearon por el voto antiquisnerista. Está bien, pero... De hecho, tenemos muchas, muchas, en lo personal tengo muchas diferencias con cómo se llevan adelante algunas políticas. No, no, eso es ella. Pero lo que te pregunto es qué pasa con ellos hoy. De Alberto. Y ellos hoy están sacando conclusiones de todo esto, que si bien, a ver, la defensa del puesto de trabajo y todo eso, hay veces que no termina ligando con la política nacional, internacional y demás, y es parte de la deuda que tenemos los gremios y los dirigentes para con los trabajadores. Pero sí, obviamente, que ahora que las balas le empiezan a picar más cerca, empiezan a sacar sus conclusiones y, bueno, empiezan a ver en el cómo vamos a enfrentar todo esto. Veremos, Cristian. Y en eso, obviamente, no solo desde una comisión interna, sino también desde el sindicato y de todas las EGT, se tendrían que estar planteando cuestiones mucho más concretas y más fuertes para poder torcer esta dirección que el gobierno nacional nos está llevando. Queda clarísimo. Cristian Míguens, uno de los trabajadores de Afsindar en Villa Constitución, parte de la Comisión Interna de la UOM.